Bienvenidos al paraíso Acabamos de llegar al super spot, espera Juan no te muevas No digas nombres, no digas nombres Ya estamos mucho mejor Al super spot, no se puede decir dónde está, no? No se puede decir dónde está No se puede decir dónde está En algún lugar de España Muy escondido Los juguetitos pintan top Eso de allá arriba es un tobogán con salto Un tobogán con salto Por ahí es por donde se entra la propiedad Si, si El salto es una locura Que parece que te vas a estampar contra los módulos esos Mamá tengo miedo ¿Deberíamos poner esto en la casa de Barcelona? Yo creo que si eh Albert, Beltrán, que pensáis? No te mates eh, que estamos en directo ¡Atención! No me lo pongo, eh Dios No me lo pongo, eh 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 Espera, Miquel, espera ¿Es profundo? ¿Qué? ¿Cómo te tiras de aquí de barriga, loco? ¿Listo, Alex? Sí ¡Dios! ¿Se ha tirado de cabeza? ¡Dios! ¿Se ha tirado de cabeza? ¡Dios! 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 Malo que ha cogido y se ha tirado de cabeza y ya está Ni el palo, osea me... Te has tirado como un puto psicópata, lo sabes, ¿no? Y vuelvo, vuelvo a hacerlo ¿Como un psicópata te vas a volver a tirar? No ¡Lonco! ¡Vamooos! He encontrado un juguetito, vamos a probarlo ¡Ay mamá, te quiero! ¡Vamos, demasiado! ¡Uuuh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Estámonos grabando? Estamos grabando Bienvenidos a la nueva competición Inauguración del año 2020 Tenemos a los concursantes preparados Por un lado, Miquel Boisset Bañador, bien ajustadito Para evitar fricción, tenemos a Alex Boisset Álvaro Antony, justo arriba De la plataforma, y Josh Wayne El maravilloso Josh Wayne, el vaquero Listo, es para la competición Chicos, del 1 al 5 Vamos a puntuar, eh, estilo El truco en el aire, dificultad del truco Creatividad Y por último, y el más importante, a la caída Quiero un baile Ese baile es como cuando haces deberes Y te suben un punto extra, ¿vale? ¡Concursantes listos! ¡Listos! Ya tengo mi salto preparado Creo que tengo muchas posibilidades de ganar He traído un elemento externo A la competición, una tabla Con el pulpo Winnie La CMR Hunie, el pececito Ronnie, y el caballito de mar ¡Steve! Y mi voltereta, aún no sé lo que va a ser Pero esperemos que salga bien, equipo Va a saltar Alex Voy a ser ¡Listo! ¡Listo! ¡Dentro! ¡Atención! ¡Se está cogiendo Winnie! ¡Se mueren horridas! ¡Se mueren complicado! ¡Dentro! ¡Increíble! ¡Baila queremos baile! ¡Un calvo! ¡Tenemos un calvo! ¡Eso es alto! ¡Eso es maravilloso! ¡Cuatro! ¡Con tres! ¡Sobre cinco! ¡Vamooos! ¿Flipas? Estoy flipando Estoy flipando, Josh Me voy a tirar normal Y en el aire voy a intentar hacer un invertido con pirueta Pero no creo que salga ¿Vas a hacer la competición con el baile? Podríamos, sinceramente, vamos a ser sinceros, vamos a probar con un dos y medio Vamos a dar un dos y medio, pero sí que es verdad que ha sido un poco lamentable Bueno, era la primera vez que lo intentaba, he intentado hacer un giro, pero ha sido totalmente imposible No hubo nada por este oído, podríamos haberlo hecho mucho mejor Sinceras palabras de Alba Antroly, un gran concursante, un gran competidor Lo veremos en próximas entregas Tercer concursante El mismísimo Misterioso Increíble Todo el mundo lo aclama ¡Mickel! ¡Boisette! Es mi turno, la verdad es que no necesito suerte porque le he pagado unos eurillos a Carlos Lo que voy a intentar es un doble front flip, que probablemente acabe en plancha Y estoy bastante nervioso ¡Estamos listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dentro! ¡Atención! ¡Bajando muchísimo a los pies! ¡Miquel, poichette! ¡Increíble! ¡Doble front flip! ¡Dobre! ¡Me duré las piernas! ¡Fuerte baile! ¡Queremos ver baile en el agua! ¡Atención haciendo el baile de Salmonete! ¡Salmonete! Con todos ustedes, vamos a anunciar el que va a ser el mejor resultado hasta la fecha Estamos entusiasmados de decirle que tenemos un 4 con 8 ¡Bajar! 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 ¡Está bien una de cabeza! ¡Como un loco! ¡Cuéntanos también por qué esta indumentaria! ¡Porque estoy muy rojo! ¡Está muy rojo! ¡Está muy rojo! Estoy más blanco ¡Pues nada Josh! ¡Mucha suerte! ¡Y allá vamos! ¡Atención competidores! ¡Porque se viene el único inigualable y confundible! ¡Joss Wayne! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante Josh Wayne! ¡Bajar! 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 No sabía como describir este salto, la verdad me he quedado sin palabras! Estoy un poco desconcertado, me ha parecido un poco flojo, no me vamos a decir servos Pero le damos una puntuación, nada más y nada menos que de un 3 ¡Aaah! ¡Queremos baile! ¡Queremos baile! ¡Bailen el agua! ¡Bajar! 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 Podríamos decir, este baile nos encanta, muy distendido ¡Oh! ¡3.5! ¡Vamos a subirle 3.5! ¡Nos encanta Josh Wayne! ¡Nos encanta! ¡Y el mundo lo sabe! ¡Lo queremos Josh Wayne! ¡Pero quién está ahí arriba! ¿Quién está ahí arriba? ¡Enfoca mi cámara! ¿Quién está ahí arriba? ¡Es una persona nueva! ¡No la teníamos! ¡No la teníamos dentro de la palestra! Parece que va a ser algo increíble ¿Con qué nos va a sorprender? ¡Oh my god! ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡El mejor salto de la competición! Nada más y nada menos que el mismísimo Kyles Y le entregamos una puntuación de CINCOOOOOO Definitivamente podríamos decir que tú ya eres mejor competidor Vale, hemos encontrado un nuevo juguetito por aquí En verdad está justo al lado de la rampa Pero vamos a probarlo Oh dios mío Dios, da mucho miedo, eh Le voy a intentar hacer un doble Vamos, actitud A por el primer doble del día Actitud, Antolín Yo creo que ya puedes No lo quieras ¡Vamos! 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 ¿Vas a hacer un doble? ¿Algo que decir, Miquel? Tengo miedo Darla a tope, darla a tope ¡Vamos! Intento número dos ¡Vamos! ¿17? Sí Fuerte, eh ¡Sonao! Estoy contento, estoy contento Llega al cagado del equipo ¿Doble? No, 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 no Estás loco tú ¿Primer intento del día? No sé ni por qué puedo hacer 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 Pulso Pulso ¡Vamos! ¡Saco, eh! ¡Vaya! Menudo sitio épico al que hemos venido Tenemos nuevos compañeros aquí Es una locura el tobogán este enorme El trampolín este ruso, como se llame El columpio ruso El columpio ruso El wakeboard Un salto por ahí Esto es el paraíso Lo que todo el mundo querría tener En el jardín de su casa Vamos a seguir con el día ¡Tiendo! ¡Así! ¡Aj! ¡Aj! ¡Fa! 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 ¡Aj! Desde esta localización secreta, que no vamos a decir dónde está, en algún lugar del norte de España, o del sur, o del sur, estamos en Italia, ¿no? Sí, era por Italia, estamos en Italia. Pedimos muchísimas gracias a Josh por cuidarnos. ¿Puedes dar un abrazo colectivo, Josh? ¡Hola, hola! 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 Ok, nos despedimos de... ¿Puedo decirnos estamos o no? No, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. ¡Ok! ¡Chao! ¡Ok! Nos están poniendo presión. ¿A lo que aportar? ¿Cuántos abrazos habremos grabado ya? Un piquito, un piquito. ¡Ay! ¡Bienvenidos al paraíso! Pensaba que era mucho más alto, loco. ¡Ah! Pensaba que era mucho más alto, loco. ¡Ah!